...de vista. Digo que esa función vital se echa en falta en la gran mayoría de autoritarios literarios y no es que uno insinúe que la vida y la literatura son previstas de separar, es que precisamente por hallarse tan unidas, lo que uno le pide a la vida es que sea literaria y a la literatura que sepa ser vital. En esa dedicación, Polanyi era todo un maestro. Nada consta como dato en sus textos. Todo está en este retorno. Sus reflexiones no se conforman emocionales culturales en boca de sus personajes. Siempre buscan decir mucho más, reírse en mandíbula batiente, besar con lengua o morder con rabia. El resumen de esta poética podríamos buscarlo en el breve relato titulado Otro cuento ruso, que si no recuerdo mal están en el momento de la infancia. En este cuento un joven soldado sevillano sobrevivía a la tortura gracias a la suerte de su lengua, literalmente, que está siendo brutalmente retorcida por unas tenazas. Sangrando por la boca, literalmente y metafóricamente sangrando por la boca, el sufrido soldado intenta gritar ¡Coño! pero emite un sonido que sus postuladas confunden con ¡Kunst! que en alemán quiere decir arte. Así es como, cito, la palabra coño, metamorfoseada en la palabra arte, le salva la vida. Al principio de la Universidad Desconocida y la recopilación póstuma de su poesía de juventud, creo que hasta el año 92 o 93, leemos el amargo lamento de Bolaño por los rechazos editoriales que hasta entonces había recibido. Muchos de los poemas de este tomo, que nombran la frustración de quien se siente soslayado, funcionan como una autoafirmación en el vacío. Si estoy solo en el desierto, parece profetizar Bolaño, entonces ese desierto es mío. Y así fue. Se atropió un espacio nuevo y gigantesco en el que no estaba nadie. Un siglo después de Virginia Woolf, otro adoriente genial, una lúcida enferma que supongo que nuestra autora adoraba, aunque nunca lo escuché hablar de ella, Bolaño tuvo su desierto propio. Un desierto propio. Casi todos sus libros se fascinan ante imágenes desérticas de toda clase. Más, literales o metafóricas, claustrofóbicas cual entemperio, paredes o paisajes. Ante la epifanía del parmo que alguien contempla a solas como un Friedrich canadier. Un desierto dentro del otro desierto. La función del desierto en la obra de Bolaño no es siempre la misma. Según el libro y el momento, se proyectan visiones desérticas con sentidos bien distintos. Muchas veces el desierto es contemplado como una forma de exilio, como ese lugar ajeno o vacío donde no se desea estar. Otras veces adopta el carácter ambiguo del lugar de paso, de un misterio visitable. Y otras veces incluso, y esto me interesa mucho, se sugiere que el desierto podría ser un hogar, quizás el único hogar posible para los desarraigados. Estas tres fases o aproximaciones podrían nombrarse así. Lamento del desierto, estudio del desierto y aceptación del desierto. En prosa del otoño en Girona, la primera serie poemática del libro, curiosa o casualmente titulado 3, encontramos un trío consecutivo de textos que más están en tres partes consecutivas que ilustra con claridad estas fases. Lamento del desierto. Cito. El dinero que no cumple jamás y que por exclusión hace de mí una acoleta, el personaje que de pronto empalguece en el desierto. Estudio del desierto. Cito. La pantalla atravesada por franjas se abre y es tu ojo el que se abre alrededor de la franja. Todos los días el estudio del desierto se abre. Y, finalmente, aceptación del desierto. Cito. Aquello que se aparta puede ser llamado desierto. Roca con apariencia de hombre. El pensador tectónico. El pensador tectónico, creo yo, es una metáfora. El hombre o el individuo, la persona, que asume el desierto como su espacio natural. Y se convierte el mismo en el desierto, en el pensador tectónico. Algunos admiradores libiales prefieren imaginar a Bolaño tocado de una incontaminada santidad, recluido en su maldictismo como si fuera un sacerdocio. La realidad es que, por suerte, fue un hombre atravesado de pasiones opuestas, ambiciones terrenales y paradojas de conciencia. Sin esa fuerza interior compleja jamás habría sido el escritor desgarrado que fue. Nada olímpico había en su figura. Sería una ingenuidad suponer que Bolaño jamás deseó tener un éxito. Una absoluta ingenuidad. Lo que le sucedió es que a determinada edad, sencillamente se arretó de esperarlo. Justo antes de obtenerlo a Raúl Ángeles. Con el éxito, y esto es un paréntesis, que se me ocurre ahora, le pasa a Bolaño como con la salud. Cuando cree haberlo perdido, obtiene un tiempo suplementario. Y en ese tiempo suplementario escribe sus obras maestras. Es interesante pensar eso. Bolaño siempre quiso ser reconocido. Y siguió presidiendo esa meta incluso después de lograrla. Como es fácil, advertir en la rencorosa y quizá gratuita, diatriba final del gaucho insufrible. Que no deja de estar furiosamente sembrada de lugares comunes que garantizan el aplauso de su público natural. Diatriba contra el mercado, diatriba contra los autores mediáticos, diatriba contra la generación del boom que se ha creado anticuada, etc. Todas ideas que fácilmente serían celebradas por sus lectores habituales. Así que la diferencia entre él y otros escritores no era la pureza, que es un valor cobarde y muchas veces hipócrita. Ni siquiera era la valentía que el propio autor sobrevaloraba con un énfasis románticamente correcto. La diferencia entre él y otros escritores era su formidable y frecuente talento, su arrasadora singularidad estética y su condición inquebrantable de que pase lo que pase, se realicen o no los sueños de grandeza. Un escritor de sangre se educa escribiendo, vive escribiendo y se muere escribiendo. Contra viento y marea, contra todo y contra todos, también contra sí mismo. Esa fue la radical universidad de Bolaño. Para la felicidad de la memoria del difunto, tan refractario a las formalidades académicas, de las que por suerte nos ha absuelto la maravillosa Ana Pellicer, hoy no sólo las universidades, la crítica o los círculos de prestigio aplauden su llegado, sino también los escritores más jóvenes, que los miran hasta la devoción y lo imitan hasta la equivocación. Bolaño tenía un principio, un principio entre el romanticismo y la estrategia, que jamás formuló explícitamente, pero que cumplía con un jocoso rigor. Toda la complicidad para los jóvenes, ninguna piedad para los consagrados. Aunque alcanzase a asistir a los primeros fuegos de su propia gloria, esa gloria le llevó casi tarde, lo cual le permitía ponerse fácilmente en el lugar del aspirante, del desconocido. Su literatura genera una corriente de adhesión fanática entre los jóvenes, que terminan buscando a Bolaño como sus personajes buscan a poetas raros, lo cual en estos tiempos no deja de parecerme una maravilla. En un reciente ensayo, Jorge Volpi, aplicando su teoría de la infección literaria, lo ha llamado Epidemia. Bolaño, Epidemia, la Epidemia, Bolaño. Sin embargo, una lectura verdaderamente provechosa de un actor contestatario, como es el caso que nos ocupa, debería, y lo digo por esos admiradores, debería inocularnos tanto el fulburante virus bolañista como son radicales anticuerpos. Y cito, todos los poetas, incluso los más vanguardistas, observa el acomodado Manuel Máquez Arce refriéndose a ver a mi compañero en los recrutivos salvajes, todos los poetas, incluso los más vanguardistas, necesitan un padre. Pero estos eran huérfanos por convicción. Huérfanos por convicción. Sospecho que más que el gusto por las vanguardias o el mesianismo, la parte del realismo visceral que mi generación podría suscribir tiene mucho que ver con esta afirmación. De la orfandad elegida. Cuando un bolaño joven, pero enfermo, se lanzó a revisar desesperadamente los poemas de la universidad desconocida, no imaginaba el tiempo, los libros y los aplausos que por fortuna le quedaron. Si, como él temía, se hubiera ido en aquel momento, quizás ahora no estaríamos hablando de ello. Fue sobre todo durante los siguientes años de supervivencia, en titánica carrera contra el síndrome, cuando un bolaño inmensamente provisional le propinó a la eternidad media docena de obras maestras. Mirad lo terminal, que aunque no se enriquezca recordarlo, supone una lección conmovedora sobre el poder del fin. Gracias. 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 Gracias.